Bueno, arrancamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Lo bien, perro? Tranquilo. Acá andamos. Acá andamos, bien, bien, bien. ¿Este horario no está mal, boludo? No, no está mal, pero lo que pasa es que es como que en mi canal no está la costumbre de meterse a este horario a ver un stream, porque suelo hacer viernes a la mañana, nada que ver. Ah, claro, vos ya tenés tu propio perfil, como yo que hago stream los jueves a la noche. Claro, claro. O sea, tipo, los viernes a las 10 de la mañana, que los que estarán en el chat saben que en realidad nunca es a las 10 de la mañana, es más bien tirando 10 y media, 11, hacemos un resumen de la semana, ¿no? Así que nada, bueno, saludos ahí a la gente en el chat, Erick, Valentín, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a arrancar un poco, es un poco tal vez innecesario, porque claramente la gente te conoce más que a mí, entonces la mayoría te conocerá, pero podés contarnos un poco quién sos, a qué te dedicás, si estudiaste algo o no, de qué trabajás, etc. Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación a tu canal, el querido que te contendió que, por lo que vos mismo me dijiste hace unos 5 minutos, no tenés tantas conversaciones con otros en tu canal, así que me siento halagado y honrado. De nada, de nada, gracias a vos por venir. Bueno, Martín Almeida, conocido, o el negro Almeida, conocido en las redes, Martín Grosso Almeida como nombre completo, soy actualmente ejerzo la carrera de comediante, es la única etiqueta esa y scout que admito, comediante, pero estudié diseño multimedial y también hice los cuatrimestres de economía, muy poco. Ah, tipo completo, pará, pará, boludo, pará, esa no la sabía. Sí, 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 no lo suelo contar tanto, pero como vos dijiste que también estás estudiando economía, como para empatizar nomás. Claro, claro, claro. Sí, fue, ¿qué dice ahí? Una pregunta para el negro, ¿sos del 55,6? Sí, 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 brother, pero no hace falta ni que te la aclare. Obvio, compá. Nada, y eso, soy un activista de las ideas de la libertad, a mí no me gusta mucho autoproclamarme libertario ni liberal, no me gustan mucho las etiquetas, pero bueno, comprendo que en el folclore de la batalla cultural que alguien me diga, eh, negro libertario, está bien, todo junto. A mí me pasa un poco que me cuesta mucho, obviamente tiendo a suscribir esas ideas, pero me cuesta mucho decir que soy, no sé, libertario o algo por el estilo, porque siento que me falta conocimiento para hacerlo, es como que me pones con cualquier libertario instruido y yo no soy una verga, entonces me cuesta ponerme esa etiqueta, pero bueno, entiendo que... Tal cual, siento y empatizo igual, yo siempre cuando me preguntan por qué no, tengo el mismo argumento que estás diciendo vos, siento que me falta un montón de... Primero, si considero que Javier Milei es libertario porque él se autoproclama libertario y te dice que leyó 5.000 libros y le... Claro, es como que... Y aunque hay que leerlo como 25 veces, bueno, me parece que por ahí me estoy adjudicando mucho, ¿no? Pero más allá de eso y de entender a la libertad como una disciplina, yo entiendo al liberalismo como disciplina más que como una doctrina meramente teórica o una ideología, porque creo que el hecho de... el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, el tratar de entender cómo funcionan todas las capas de la libertad, el entender los entrecruces que tiene la libertad, sus conflictos y sus paradojas requiere de una constante práctica de entendimiento del otro, de la libertad del otro y de no querer cagarse a trompadas simplemente porque ahí uno opina diferente a vos, por más que haya una pulsión a veces ultra mega humana, decir la concha de tu madre no podés ser tan pedazo de soquete, zapato otro lazo de mierda, progrisco de puta, ¿no? ¿Cómo le vas a amputar los genitales a una criatura? Tratar de comprender y entender que dentro de todo hay una voluntad de, por lo menos creo yo la mayoría de las personas de tratar de hacer de este mundo un mejor lugar más allá de los conflictos que tiene la ideología, entonces eso requiere un nivel de entendimiento de práctica de la disciplina, las disciplinas para ser bueno hay que practicarlas y no hay manera que con, no sé, si vos querés practicar la disciplina del parkour por ejemplo, que es el arte acrobático de saltar pechos como monos, vos no lo vas a hacer bueno solamente leyendo cómo tenés que saltar, pegarle una vuelta en el aire y caer de pie, por más gráficos que veas vos tenés que practicarlo para hacerlo, bueno, considero que en el liberalismo pasa lo mismo. Tranquilamente se puede interpretar como un estilo de vida. Es que sí, medio como el budismo también, viste que siempre igual las doctrinas siempre terminan siendo un estilo de vida en el fondo, viste, porque como la doctrina busca tener una base filosófica, económica, social y una manera de organizar, al fin y al cabo siempre te dicen que es un estilo de vida y poco suscribo también. Y por el otro lado, la otra parte por la cual no me etiqueto es que no me gusta concederle ese poder al otro, viste. Foucault utilizaba también una definición muy parecida, si no es que se la estoy robando, que decía que a él no le gustaban mucho las etiquetas porque el otro tiene un poder de interpretarte a vos que vos no le estás concediendo. Por ejemplo, si yo digo soy libertario, no es lo mismo para vos que por ejemplo para Miriam Bregman. Miriam Bregman va a ver en el libertario un protonazi, fascista, no sé qué cuánto, todas las cosas que quiera ponerle y vos vas a ver una persona que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces bueno, le estoy dando un poder tanto a vos como a Miriam de objetivizarme como ser y pensarme a mí. Yo no quiero que me piensen a mí, quiero que me escuchen. Sí, automáticamente es como te puede asociar a un montón de cosas y sacar muchas conclusiones que tal vez son erróneas incluso a propósito. Y otra cosa, son cambiantes. Porque uno también va cambiando a lo largo del tiempo y no quiere decir que vos vayas cambiando a lo largo del tiempo, que por ahí tu meta no siga siendo la misma. El pragmatismo de moverte día a día en lo que es el tratar de que tu lugar sea mejor si tenés como faro la libertad y bueno, dentro de tus planes tal vez no te gusta, pero tenés que admitir que tiene que estar Scioli dentro de la fórmula de gobierno que vos querés que es el país, ¿entendés? Y vos decís, es muy liberal tener a Scioli y yo... Y bueno, boludo. O sea, es complejo, es difícil y tenés que tener una cuota de pragmatismo para ese tipo de cosas, que la gente muy cerrada se convierte en Giacomini y termina siendo el único liberal libertario del mundo porque nadie puede llegar a sus talones de liberalismo y todo lo demás son comunistas. Bueno, ¿qué querés que te diga? Después, me pasó mucho que en las no demasiadas personas que he entrevistado, los orígenes de cómo habían llegado a las ideas fue bastante distinto. ¿Vos cómo llegaste a pensar de esta manera y apoyar estas ideas? Siempre es complejo porque... Hay veces que es muy de a poco, muy natural y no encontrás un origen. Naturalmente, primero que nada, viene mi crianza. Mi crianza era una familia laburante, mi viejo italiano, de origen italiano, no italiano, de origen italiano, mi vieja de origen africano, uno de lugano, la otra del conurbano, el ingeniero textil, ella profesora de inglés, tenía las dos escuelas, la escuela del trabajo duro y escuchá esto, la escuela del trabajo duro de mi viejo y del estudio voluntario, o sea, del aprendizaje voluntario, mi viejo se autodidacta en casi todo, no tiene título mi viejo, pero se autodidacta en todas las cosas que ha emprendido, tanto, por ejemplo, en la ingeniería de informática, el arregla computadoras, además, y además en situaciones financieras, él entiende cosas de finanzas que yo todavía no entiendo, no caza un fulgo. Y mi viejo sabe perfectamente eso y no tuvo que estudiar en ninguna facultad. Y del otro lado, mi vieja profesora de inglés, que es licenciada en idioma extranjero, o sea, ella ha hecho todo el recorrido de lo que se estipula el recorrido del estudiante, ¿no? Sí. Primario, secundario, universitario, licenciatura. O sea, ambos laburantes plenos, de los que trabajaban mucho y disfrutaban poco. Bueno, obviamente que el estudio, el mérito, el esfuerzo, los valores típicos de una familia típica, laburante argentina, valores occidentales, religiosos, cristianos, que hicieron grande a la patria y viene de ahí. Entonces me preguntan así, ¿cómo pensaste? ¿Desde cuándo sos liberal? Y no sé, no sé si cuándo me entró a mí esa idea. Claro. Yo me reconocí en las ideas que profesaba Javier, escuchándolo a partir del 2018-2019. Yo lo escucho a Javier desde 2018 intenso y 2019 como diciendo, che, es por acá y yo aparezco a la luz, digamos, públicamente en este mundillo en el 2020. Y se coincide con, obviamente, la pandemia que tira para abajo todos mis ingresos porque yo estaba empezando a vivir de lo mío, que es la comedia. Sí, cayó eso y te mató. Sí, al encerrarnos a todos, a mí me deja con ingresos cero, pero cero. De hecho, tuve que dejar la carrera de economía justamente por eso. Porque yo estaba en especial a estudiar en el 2020. Y claro, al ya no poder afrontar la cuota porque estaba estudiando en la UAD, tuve que dejarlo y no lo pude retomar. Yo también estaba estudiando en la UAD. Otra casualidad. Bueno, sí, creo que 2018 creo que fue un año que realmente muchos lo toman como origen o como el momento en el que conocieron a Miller. Hay una camada que es como la primera camada o la segunda camada de intelectuales de Miller que vienen de 2018. Yo también, que es el momento de los videos en Intratables y qué sé yo. Yo estaba en la secundaria en ese momento. Entonces, nada, ver eso me pareció un montón. Me empezó a interesar la política por eso. Y ahora ya yendo más, una vez hecha un poco la introducción, vamos a incrementar el ratio de puteadas por palabra y vamos a empezar a mostrar varios clips. Yo imagino que has visto todos porque a vos te encanta meterte en la oposición, en ver cómo están pensando ellos. Te divierte. Hay muchos que viste que cuando yo subo muchos clips de lo que está pasando enfrente, ¿cómo hacés para escuchar eso? ¿Cómo entraste a ese lugar para poder escuchar todas las cosas? ¿Cómo te fumás? A mí me divierte. Primero me divierte. Antes de nada me divierte. Me hace caer de risa. Obviamente, los llantos. Pero también, ¿cómo se traban ellos argumentalmente para tratar de evitar empatizar con nosotros? Porque yo creo, esto es posta. Después JP, me caga puteadas cuando digo estas cosas, ¿viste? Pero yo creo que realmente hay muchos de aquel lado. Si les quitás dos o tres ideas boludas que tienen preconcebidas, tranquilamente estarían con nosotros, pero estarían contentos de estar con nosotros. Porque sienten muy parecido. Lo que pasa es que tienen ideas nefastas instaladas en las cabezas. Bueno, este video iba literalmente en ese sentido. Primero vamos a verlo. O tengo anotado que iba en ese sentido. Yo confío en lo que anoté. Yo con Millet yo creo que se esperaría el artista de la obra. ¿Te parece que es un buen artista pero que lo que hace es pésimo? Creo que él, como novedad política, es formidable, claramente. Y de dónde salió, de dónde surgió, de dónde está, me parece que tiene una potencia enorme. Vale el ejemplo de Menem, por ejemplo. O sea, mientras tanto, el Menemismo terminó mal, de algún modo, digamos. Pero duró. Pero duró. Para mí, Millet es un rival respetable. Porque te tira a la faca en el pabellón y te dice, discutamos historia. Discutamos si fueron 30.000. Discutamos a Roca. En ese punto me parece que es alguien que está convencido. Y este es otro elemento para mí central que me produce el respeto en Millet. Que es una persona que está convencida y está dispuesta a pagar el costo personal de llevar adelante sus objetivos. Me pregunta en... O sea, pregunta igual es para charlar. Pero por alguna de, digamos, para disparar el tema de alguna forma. Me pregunta es, ¿vos pensás que a los peronistas les gustaría votar a Millet? O sea, tenerlo a Millet en sus filas y decir, ¿este es mi líder político? Amigo, los peronistas están... Y mira, te lo digo así mirando a la cámara. Enamorados. Pero están brutalmente enamorados de Millet. Es como los peronistas que están enamorados de Borges. Y dicen, era el único gorila que me cae bien. Que hay de esos peronistas viejos que todavía no dicen eso. Enamorados de Millet. Pero zarpadamente enamorados. Enamorados de cómo ejerce el poder. Enamorados de la decisión que tiene. Enamorados de que diga antes de hacer. La típica frase que obviamente Perón se robó. Mejor que decir es hacer. Y Millet hace mucho más de lo que dice. Millet dice muchas cosas. Pero hace mucho más de lo que dice. Millet entró con un DNU gigante. De la ley base. Pero eso fue un montón. Un DNU enorme. Y una ley base que era kilométrica. ¿Entendés? No esperó ni 100 días para tirar bombas nucleares. Y desestabilizar todo el Congreso. Boludo, el Congreso no se fue de vacaciones el año pasado. El Congreso empezó a actuar desde enero. Pero el 2024 no pararon. No pararon. Y es más. Ahora están discutiendo si paran o no. Porque si ellos paran ahora. Millet tiene pía libre para tirar decretazos a lo loco. Total. El Congreso no está. Sí, el Congreso no está. No, es más. Yo creo que la está viendo el chabón. Y algo de eso se viene. Por eso quisieron fomentar la ley. Para cortarle el chorro de los DNU. Y no pudieron. Porque saben que se viene esa. Si se quieren ir de vacaciones. Millet va a terminar obligando a que los tipos no se vayan. No se van a ir. Y así va a ser. El Congreso va a laburar. Como tiene que laburar todo el tiempo. A destajo. Para carajearse públicamente. Para que pasen las leyes. Una frase muy linda que se la escuché a Sturzenegger. La libertad, si está bien ejercida, es ruidosa. Es quilombera. Es gente gritando, puteando, desplantándose. Y así tiene que ser. Y Javier, para el peronismo. No el peronismo progre, el peronismo izquierdo. Eso te iba a decir. Porque yo separaría, capaz, en los dos bloques que siempre lo separan. Que es el peronismo vieja escuela, más conservador, etc. Y el progre no lo quiere votar. El progre lo odia. No, olvídate. Pero para los que entienden la dinámica de poder. La dinámica del poder. Tanto el viejo peronismo alineado con Moreno. A los jóvenes peronistas que no les gusta Moreno, pero es lo mejorcito que tienen. Están enamorados. Es más, tienen que salir a putear a los propios por los trolos que son. Al llorar cada medida de mi ley. Como es que dijiste la otra vez, el peronismo está re trolo o algo así. Sí, está trolazo. Está trolazo el peronismo. Totalmente. Vos escuchás, por ejemplo, mirá te doy nombres. Juan Rocco, Leila Becha, Tomás Rebord, el zar de las finanzas. Lo escuchás también, bueno, a Yagroski. Siempre me tiran mierda con Yagroski y con Rebord, pero también son gente que ve a mi ley. Bueno, Toñeti acá mismo te está diciendo, admiro a mi ley. Es respetable. El tipo te tira la faca y vamos a discutir cara a cara, plantándose como le gusta el peronismo. Yo creo que realmente les enamora mucho lo bilardista que es. Que el peronismo como siempre fue re bilardista. Tipo, bueno, los valores, después vemos, vamos a hacer que funcione bien. O sea, hay un problema con el peronismo que funciona mal, pero no importa, digamos. Son bilardistas. Hay que entender cómo funciona el poder y cómo funciona la política. Vos tenés que tener un norte. Y lamentablemente el poder, sea cual sea tu color, seas zurdo, trosco, seas liberal, libertario, seas peronista, radical, seas la poronga que seas. El norte lo tiene que tener el líder. Y lo tiene que tener claro. Y no solo eso, sino que además tiene que tener las pelotas para avanzar. ¿Ok? Si está eso en la ecuación, todo lo demás se ordena con más o menos quilombo. Pero todo lo demás se ordena. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés clara tu fin, tu modus operandi para ir, tu diagrama, tu mapa de avanzar, lo demás lo vas resolviendo fácil porque los argumentos caen solos. Porque vos tenés tu lineamiento doctrinario. El peronismo lo supo tener también. ¿Con qué? Lo más importante es el trabajo. ¿Ok? Cuando tenían ese lineamiento, el resto lo vas ordenando porque todo lo que decías que vos tomás, las tomás en pos de que crezca el trabajo. ¿Entendés? Bueno, acá para Javier, a diferencia del peronismo que, obviamente para Javier el laburo es lo importante, pero lo más importante es la libertad. Y en la libertad también entra la libertad que vos puedas trabajar. ¿Entendés? Entonces, obvio, vas a tratar de... Claro, hoy, ¿cuál es? ...que sea libre. ¿Cuál es? Es como... Claro, vos, digamos, pensás en el norte de Mileis, te surge la palabra, ¿no, libertad? ¿El norte del peronismo huele? Bueno, ¿el de hoy o el dogmático? No, el de hoy. O sea, justamente para ver, digamos, que están en un cumple. No tienen, claro. El de hoy no lo tienen. ¿Por qué? Porque su principal líder, que es Cristina, dentro del peronismo, ya que se maten entre ellos, tratando de decir que no, tu principal líder, que terminó siendo Cristina Kirchner, lamentablemente no tiene el laburo como eje. Porque si lo tuviera como eje, si lo tuviera como eje, no hubiera elegido a Kicillof, no hubiera elegido a Vudú, no hubiera elegido a Massa, no hubiera elegido a un montón de personas, terminó poniendo en cargos importantes o como prospecto de candidatos, cuando claramente la base estamental y doctrina de ellos es paupérrima, es débil. Kicillof viene del comunismo. Que vos pongas como candidato al peronismo un tipo que venía del comunismo, ya te implica que tiene un montón de problemas en el medio. Y ni siquiera te lo digo porque viene del comunismo per se, te lo digo porque además las ideas que sigue profesando siguen siendo comunistas. Un tipo que sigue pensando en la lucha de clases o en diferencia de clases. Para el peronismo, solo existe un solo tipo de hombres, los que trabajan. En esa frase, ¿qué te dice? No hay clases sociales, hay laburantes y no laburantes. Ya sea que seas laburante con mucha guita o laburante con poca guita, que seas cartonero, pero que labures juntando cartones y vendiéndolo para buscarte sustento, o que seas... Si, o que tengas 25 empresas y... Claro, y que vos te levantes todas las mañanas a ver cómo andan tus empresas y que tu trabajo siga bien y que puedas ofrecerle tus bienes y productos al mundo. Bueno, claramente ahí hay un escaso conocimiento económico y doctrinario de parte de Cristina Kirchner. Y como ella está desordenada, y esto se lo copia Moreno, piensa mal, todo abajo termina peor. No, no, es que es eso. O sea, cuando vos no tenés a la cabeza con ideas claras a quienes están, digamos, en la cúspide de la pirámide, todos los de abajo están perdidos. Están perdidos también. Después, este clip, la verdad que nada que ver, era porque quería hacer esta pregunta y no encontré un clip que se corresponda, así que vamos a mandarle con este. Bueno, bla, 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 lo que importa es, vos te pensás que, esto es algo que me cuesta tal vez descifrar, capaz porque no lo pensé por más de cinco minutos, pero no importa, descifrar si los tipos, vos creés que están contentos votando a Cristina o no? Bueno, en el año que viene va y se presenta para las elecciones legislativas. Vos los ves contentos como, no hablo tanto de su estructura política, sino al votante común y corriente. ¿Le sirve Cristina o no? Porque yo creo que están ya tan desencantados que no, lo ven como algo viejo. A ver, el votante no encolumnado, no cámpora, por así decirlo, el de a pie, el de tierra llana, el kirchnerista, o el, el, yo les digo falsamente nack and pop, ¿no? Los mal llamados nack and pop están asqueados ya, están cansados de todos ellos. Al único que todavía bancan ponerle que es a Axel y a Grabois como nuevos referentes, pero todo lo demás están asqueados, de los Moyano están asqueados, de Cristina Kirchner están cansados también, o sea, le agradecen lo hecho, pero están pidiendo a gritos cuadros nuevos y líderes nuevos y Cristina en ese sentido, pobre, empatiza un poco con ellos, es una, es un yuyo que se come todo lo demás, ¿entendés? Crece ella y no deja crecer al resto, todo lo que hay lo quiebra, lo destruye, Alberto Fernández le condenó absolutamente todo. Ojo, la entiendo un poco porque es como, o sea, vos decís, bueno, está bien, me voy a quedar al margen un año, que es lo que hizo más o menos este año, estuvo un año sin hacer nada, a ver qué crece, no crece nada, ¿y qué haces? Y no, te metés, ya fue. No, pero además, nosotros en nuestra lógica de poder occidental, no me acuerdo quién era el autor que decía que, por ejemplo, en la disputa de poder occidental nosotros pensamos en términos de ajedrez, negras contra blancas, ¿entendés? En cambio, por ejemplo, en las culturas orientales piensan más, tipo Bagamon, creo que es el juego de ellos, que rodea al enemigo, viste, que son diferentes para poder ganar. Nosotros pensamos del frente a frente, la pelea de boxeo, ¿sí? Cristina, para dejar de tener poder, para dejar de ser jefa, necesita como cual mundo animal, como la jauría de leones, no es jauría, la jauría de lobos, pero no importa, como la manada de leones, que el león líder gobierna y para ser derrocado un león joven tiene que venir y hacerlo pija, ¿entendés? Tiene que venir un joven de ellos y cargársela a Cristina. Lo que pasa es que ninguno de los que está ahí tiene realmente las pelotas para hacerlo. No, aparte, yo creo que Juan, digamos, o sea, esto siempre pasa, le pasó al liberalismo después de lo que pasó en los 90, es que sus ideas están tan desacreditadas que cuesta, o sea, tiene que venir un tipo con una personalidad realmente increíble para poder compensar las ideas de mierda que quieren profesar porque están recontra desacreditadas, o sea, es como que por más que venga el tipo más copado del mundo y te diga, no, vamos a la redistribución de la riqueza otra vez y, o sea, ya corre con una desventaja y es que literalmente hace un año no funcionó. Amigo, todavía están escuchando a esta boluda de Julia Santichán, Hernán Lecher, y otro... No, lo de Hernán Lecher, uh, cómo lo odia ese chabón. No, es tremendo. Lo odio, lo odio, lo odio. Cristina, boludo, hasta Cristina en sus cartas ha dado concesiones de cosas de las que mi ley viene profesando, como el tema de superar, como el tema de buscar una nueva manera de, no sé, como lo ponía ella, de dinámica laboral, como el tema de buscar una manera diferente impositiva, todas las... o sea, después tiene un montón de boludeces como eso de que sigue pensando que el déficit no es un problema, ¿entendés? Sí. Bueno, sos una boludez, la falta de dólares, no, bueno, eso es que estás zarpada de escuchar Lecher, que es un tarado, o Aguasantillán, pero bueno, pero más allá de eso, eh, las concesiones que viene haciendo ella es porque el norte está, está claro, o sea, ya tuvo, a ver, 16 años de estar en el poder y terminar con un gobierno que te deja en 45% de pobres y bueno, amigo, 50% de pobres, 6 de cada 10 chicos que no comen, y me parece que en un punto te lleva a reflexionar, el resto son acólitos, porque la dinámica de poder también un poco te lleva a eso, para poder llegar a que eso cambie del lado de ellos, tiene que uno de esos acólitos decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propia carrera, desvincularse, emanciparse, crear lo suyo y hacer la mierda, no va a pasar, porque tiene mucho miedo de dejar sus cargos, de dejar el poder que tienen, de dejar las cajas que poseen, de perder mucho más de lo que podrían ganar, es apostar la política, bueno, por algo Massa fue candidato de ellos, porque el único que estuvo las pelotas dentro de ese espacio para poder hacer algo parecido fue Massa, Massa se separa del cristinismo y es la que termina dándole la victoria a Macri, con el apoyo a Macri, para terminar de cogerse a Cristina, está bien, después Massa le sale todo mal, Macri obviamente también ejerce el poder desde ahí y lo disminuye y lo reduce y después Massa vuelve a las manos de la vieja. No, pero el tipo se nota que claramente cuando ve la oportunidad se manda y tira la mierda todo el verticalismo y dice, no, ahora quiero mandar yo y lo intenta. Lo intentó, estuvo un año y medio de presidente interino o presidente sin nombramiento, el tipo le faltaba simplemente... Literal, a mí me rompe las pelotas cuando vienen también, los kirchneristas más duros que te dicen, no, la república, que sé yo, y literalmente tuvimos casi que un presidente de facto durante un año y medio y nadie dijo nada, era como... O sea, tuvimos un año y medio un presidente y nadie votó, ¿se entiende? ¿Qué cosa harás? Bueno, yo me peleo mucho con los impacos republicanistas porque se creen... No, a mí son los que más bronca me dan. Es tipo Maxi Ferraro, el radical boludo este. O sea, yo creo que ahí sí, hay cosas que hay que respetar, sí, los tres poderes hay que respetarlos, más allá de que yo crea que, por ejemplo, el Congreso está al pedo. Yo creo que el Congreso literalmente es el peor de los tres poderes. Y mirá que la justicia recontra corrupta, pero por lo menos no me hacen gastar tiempo. El Congreso se hace gastar tiempo, amigo. Sí. Rosquean para poder ganar guita, para poder tener favorcitos. No, el Congreso es una basura. Aparte me encanta porque la única vez... Perdón que miro para abajo porque me acabo de tirar el mate encima. Excelente. El único momento en el que el Congreso es proactivo es para romper las bolas. O sea, nunca es proactivo para sacar algo que vaya en la misma línea que lo que quiere el presidente. Los tipos son siempre reactivos, o sea, esperan a que el presidente mande algo o que el Poder Ejecutivo mande algo. Siempre están en contra, hay que negociar 25 años para aprobar algo y después cuando son proactivos se sirven para romper las pelotas. Es un órgano que sirve para romper las bolas. Hacen más. Tipo, vayan a las bancas y no hablen. Hagan esto. Claro, es más, no tiren proyectos de ley. Fíjate que en los últimos 20 años e incluyendo también con el gobierno actual, lo único que ha hecho el Congreso es promulgar leyes que entorpecían al privado y después cuando cambian el color político promover las leyes que derogaran las leyes anteriores que entorpecían al privado. La ley de alquileres es capaz de lo más representativo. La ley de los rombos negros, la ley del DNU, boludo, las consignas porque el DNU pasan como nada, las puso el kirchnerismo y ahora el kirchnerismo la quiere voltear, utilizando los radicales como son los radicales los DNU también el marco legal con el que está gobernando Milley es el mismo hace 20 años y les rompe las bolas ahora pero Milley usa mal la herramienta bueno capaz la herramienta era mala lo hubieses quitado antes acá está Maxi que me hace recordar las cuestiones de privilegio la mayoría de las sesiones son 4 horas de cuestiones de privilegio deberían pagar boludo cada vez que querés hacer una cuestión de privilegio 150 lucas ahí vas a ver como no hacen ninguna ahí no hay ninguna cuestión de privilegio vas a ver plata me tenés plata para una cuestión de privilegio total este clip no lo vamos a ver entero porque ya los primeros 15 segundos lo explican bastante bien por lo menos que yo recuerde ojalá que compita el año que viene la expresidenta Cristina Kirchner para que de ganarle empecemos como ya dijo el presidente a calabarle el último clavo del ataúd kirchnerista con Cristina adentro vos creés que al gobierno le conviene Cristina candidata o no y si no te da un poco de miedo porque yo honestamente creo que le conviene pero me da un poco de miedo o sea sé que es una mina muy hábil entonces no hay que subestimarla nunca primero que nada miedo a nadie miedo a nadie ni a la muerte miedo a nadie ni a la muerte pero no sentiste miedo en las generales boludo no en las generales miedo no si lo que me pasó es una desilusión decir hijos de puta todavía tenían aguante si pasó cerca el balazo y fue más el hecho de pincharme de querer festejar yo sabía que íbamos a balotage pero quería festejar un Javier con cuarenta y tanto por ciento y me lo cagó en treinta no miedo a nadie nunca jamás después nunca sé a ver acá es la típica de si te conviene subirla no subirla al ring si la subís al ring mirá que si después te salen mal las cosas te puede pasar como Macri y terminan volviendo bueno para si tenés miedo de ganar mejor no compitas vos tenés el poder de tomar la decisión o sea depende literalmente de vos la subís o no al ring yo haría como hace mi ley que es un poco la subo y un poco subo a otros viste que a veces sube a Kicillof a veces sube a Cristina a veces sube a Lustó bueno la reta no porque está más muerto que vivo no obviamente o sea lo preferible es subir a un pelotudo como Lustó o algo así que sabés que no saca ni 5% pero dentro de lo viable que es básicamente Cristina Kicillof para mí de hecho de hecho es más últimamente mi ley no le responde tanto a Cristina es más Cristina la que le está tirando tweets a mi ley para colgarse ella se quiere arrastrar a subirse al ring pero mi ley está tomando decisiones sin hablarle lo de la jubilación de privilegios lo dijo Adorni pero nunca mi ley no eso es meada total eso es meada total meada totalmente y Cristina sí o sea tirando un texto así gigante para putearlo a mi ley para subirse al ring que te cuento una cosa además sí la jugada de la jubilación de privilegio de Cristina es masterclass es buenísima sale siempre bien no sí pero sabés que es es un win-win porque no le podés sacar la jubilación a Cristina no se lo podés hacer por ley no se lo podés hacer no claro pero después la mina va a ir a la justicia pidiendo cobrar 20 y pico palos o sea en qué planeta vivís placa quedás como el horto y sabés qué pasa es peor todavía porque está obligada Cristina a hacerlo porque Cristina con esa jubilación blanquea plata es su ingreso blanco claro imaginate todos los ingresos en negro que tiene porque sabemos que tiene un montón de ingresos en negro sí entonces como no puede justificar los ingresos en negro qué tiene la jubilación de privilegio de ella y la pensión que cobra de su marido muerto entonces con eso blanquea guita está obligada a ir a la justicia y que le salga bien y que quede como el horto con los millones de jubilados que cobran dos mangos no y aparte me encanta esto para mí fue excelente es que hasta cuándo se la guardaron o sea esto lo podría haber hecho el gobierno en el primer día pero se lo guardó hasta el momento en el que estaban seguros de que iba a ser candidata o sea de que utilizaron el recurso en el mejor momento no era candidata otro superpoder de mi ley es el timing esperó a que la justicia se expida cuando la justicia dijo si es corrupta es una chorra bueno ahora le sacamos los 20 palos que lo venga a pedir ahora sí porque la justicia nos afirmó que ella es corrupta masterclass amigo masterclass muy buena yo cuando la vi dije esta sale muy bien ahora antes del próximo clip para responder yo nunca termino bien de discernir si es buena o mala decisión darle beef a Cristina yo considero que sí porque si la imagen más preponderante de lo que no quiere tu electorado está ahí o una gran parte de tu electorado bueno sirve mi ley está jugando en tandem y esto es super importante en dos sectores mi ley se va a quedar con todo el arco político se va a quedar con todo porque juega a dos sectores juega para con los pobres y los que menos tienen bajando la inflación permitiéndoles ahorrar el mango y además en el caso de que sean que estén muy muy mal privilegiando a los niños dándole a las madres un incremento de la AUH eso que quiere decir los pibes por lo menos que no se queden con hambre las familias pobres que tengan su ingreso que vaya directo sacándome encima a los intermediarios y tratar de contener lo más posible la clase baja que vivía mal y no podía ahorrar porque la guita de ellos iba en transferencias directamente a los bolsillos de la clase media no lo pueden ver las clases medias porque venía todo en subvenciones subvención a la luz a la gas al agua al transporte entonces el clase media se da una vida digna sin saber que está viviendo a costa de los pobres y que ningún clase media lo va realmente quiere verse en esa situación pero tampoco lo termina entendiendo porque es como el agua haciendo pesa vos no la ves pero está alrededor tuyo todo el tiempo y el otro costado que está jugando Milley es yendo al corazón del gorila el corazón del gorila con las cosas estas como sacando los carteles de no sé qué o tirando a la mierda al edificio de Vita y no sé qué a la Mabel de Recoleta que es vecina de Cristina y la odia y la odia está tocando todas las noches viendo cómo se llevan el busto de Néstor Kirchner de la ANSESA aparte a los viejos o sea lo de las jubilaciones fue duro pero con todo eso te los guarda igual digo hace mucho pero mucho tiempo que hay un montón de Mabeles que no volvían a sentir un orgasmo y lo volvían a sentir gracias a las medidas de Javier Milley de estas últimas dos semanas porque está jugando en esos dos tándem se va a quedar con todo Javier se va a quedar con todo yo creo que igual hay un núcleo bastante duro y yo creo que es muy difícil de romper que es el de la gente que tiene tipo de 30 a 40 y muchos que son los que vivieron en su juventud el tipo cuando floreció el kirchnerismo o sea cuando en los primeros años del kirchnerismo que salía todo bien tenían tipo 20 y pico años empezaron a buscar laburo y que encima ahora como la mayoría de esos son tipo clase media los hiciste mierda con el tarifazo entonces yo creo que esos son full digamos generación cuca núcleo duro que está complicado hacerlos cambiar de opinión el cuca que viene de una militancia universitaria y que ahora gracias a gran parte de eso sus ingresos mejoraron y vive en palermo en belgrano en las cañitas algunos en recoleta si gran parte una gran masa votante izquierda también si totalmente esa pero pero también el pequeño círculo de progres que se están matando con los otros progres porque si entienden como funciona el poder como los nombres que te dije antes Leila Becha Juan Rocco algunos de los que siguen dando vuelta por Blender hay muchos de esos que son amigos del campeón son amigos del campeón y algunos de esos se van a terminar dando vuelta por ejemplo saben que él no es tipo militante es economista pero si Carelli yo al chabón lo veo o sea si el gobierno hace todo bien o las cosas relativamente bien este gobierno yo lo veo militando un o sea un voto un voto capaz medio culposo por Javier Milei en el si militando no diciendo como bueno el peronismo no me gusta tanto capaz voto en blanco o alguna boludeza así como queriendo ya cediendo un montón ¿se entiende? yo veo ese movimiento yo veo algo parecido yo veo el parecido no veo una Juan no sé si un Juan Rocco no sé pero una Leila B Chao un Sicarelli no me acuerdo como se llama el conductor este del programa de Futuro que también decía por más que el gobierno de Milei baje la pobreza va a decir que es un buen gobierno pero no lo votaría no los veo no los veo votando a Milei pero los veo tipo con una actitud más pasiva diciendo bueno estuvo bien el chabón no hay más discusión lo veo obviamente hay otros a lo Leandro Renu que es un pelotudo no pero ese chabón o sea le pones un pedazo de caca con una gorra de la cámpora y lo bota o sea lo va a negar absolutamente todo no pero interanualmente cae el consumo boludo se aparece Hitler y se pone una remera de la cámpora Renu lo bota ¿entendés? no fue tan malo Hitler se ha cagado en la cabeza entonces bueno ese es la gran pregunta es ese porcentaje de negadores de negadores totales y hipócritas a conciencia son negadores totales hay dos negadores totales e hipócritas a conciencia los negadores totales nunca te van a dar el visto bueno ni la derecha de que este gobierno hizo bien las cosas siempre van a buscar el pero y los hipócritas conscientes son los que te van a decir que este gobierno hizo bien las cosas pero igual votaría a Milei ¿cuánto es ese porcentaje? esa es la gran pregunta ¿es un 20% como le pasó a Bukele en sus en sus elecciones? que fue un 80-20 golazo ¿entendés? es un 30% que paja ¿entendés? no creo que es un 40% no 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 bien 30 como mucho tranquilamente puede llegar a un 60% de votos 65% de votos 2027 igual diría el 2005 no el 2005 todavía la cosa está como que le cuesta arrancar hay que ver que fichas juegan ahora ¿qué pasa? ponéle que gana el peronismo en el 2025 yo me corto o sea todos los extremos que me puedo cortar todas las extremidades no creo pero lo que pasa es que no te va Milei en la boleta te va a ir un ah es verdad yo no tengo miedo a la del 2025 también bueno yo miedo no tengo porque miedo a nadie y yo creo que la vamos a romper en el 2025 tranquilamente pero caminando la va a romper Javier lo que hay que ver es cuanto más o cuanto menos traccionan los candidatos que él elija eso va a ser todo un tema si 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 y sumo perdón si no no tranquilo igual para aclararte o sea si literalmente vemos dos clips y nos quedamos charlando en una hora está bien no hay ningún problema para no ser larguero hay que acordarse la gente no es estúpida la gente no es estúpida elecciones 2023 ningún gobernador de los que jugaba con Milley fue electo por sus diferentes pueblos de sus provincias porque no los querían ahora Milley la rompió los gobernadores no y menos con las redes o sea la información la gente sabe muy bien lo que quiere votar si 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 no se va a comer no se va a comer cualquier candidato la gente no aparte con las redes te aparece literalmente un tiktok de un random que te dice este es el candidato de Milley o sea el candidato del tipo que bajó en la inflación y ya está o sea ya lo sabe no no con las redes la información se transmite muy rápido y la gente aprende muy rápido a diferencia de con la tele que bueno y si Milley elige un candidato que es medio rancio en su provincia porque no le quedó otra la gente lo va a saber y no lo va a votar puede ser entonces yo ahí si lo que creo es que Milley se va a fagocitar a los gobernadores actuales y es que todos los boludos tipo no me sale el de Córdoba bueno esa todos los gobernadores que tienen una imagen medio pelo que no levanta mucho yo creo que juntándose con la libertad avanza o todo ese todo ese grupo político de las provincias que están medio mal vistas pero juntándose con la libertad avanza ganan un montón vamos a ver vamos a ver sí vamos a ver bueno acá traigo un clip también bastante random pero es también para sacar otra pregunta me encuentro en el ANSES donde hoy sacaron el gusto de Néstor Kirchner y los trabajadores del ANSES imprimieron la imagen de Néstor Kirchner y la pegaron por toda la pared y lamento decirte Milley que el gusto ya fue sí este este boludo es parte de la liga de la justicia sí sí me cae muy mal exageradamente mal todos ellos son los boludos la única persona inteligente es Goro dentro de la liga de la justicia bueno ya que los reconociste no hace falta ver el clip entero porque es una boludez vos quiero hacer primero dos preguntas tal vez primero vos que digamos porcentaje de población le adjudicas a los progres dentro del peronismo porque a mí por ejemplo me pasa algo yo la otra vez tuiteé algo digo tuiteé algo como si yo fuese un rockstar y no lo tuiteé y no lo vio nadie pero no importa la idea es que lo tuiteé dije algo así como el peronismo estuvo pregonando valores progresistas de mierda en los últimos 10 15 años y ahora de repente existen la mitad de los peronistas de repente ya no son progres y yo es como no a ver estuvieron pregonando estos valores de mierda hace dos décadas ahora se la van a tener que fumar van a tener que ser progres 10 años más y les va a tener que ir como el orto a las elecciones vos pensás que realmente el peronismo no es progre y que estos digamos le ganaron la cancha o realmente la mayoría de los peronistas son progresitas y ya está y se está vendiendo mucho humo con el peronismo no progre que hoy capaz no existe hay que entender que el peronismo es una una ideología pensada para el poder o sea el peronismo va a ser lo que tenga que ser en el momento de lo que tiene que ser o sea el peronismo es la putita del poder le chupa la pija a las ideas que en el momento la gente quiera pregonar ok entonces en su momento las ideas eran las progresistas y abrazaron al progresismo decían si aliade si hablemos con la E si vení vamos a ponerte una X en el documento si uy pañuelito verde si venga eso te dice el peronismo en su momento para que para seguir estando en el poder seguir teniendo cargos seguir metiendo familiares seguir currando con los privilegios de siempre ahora que el progresismo está en fade los que realmente de corazón son progresistas que son de esta camada que vos decís de los 30 a los 40 y tantos que son escolarizados universitarios que se comen una tostada bocada toast con un latte macchiato y que no pueden creer que el fascismo haya vuelto al mundo y ven y levantan una piedra y ven una cucaracha nazi en cada en cada rincón ese grupo no es el mayoritario dentro de ese yo creo que rondará entre el 5 al 10% mínimo para mi si ponen el 10% como número para darle una representatividad fuerte porque este círculo de gente está en cada ciudad grande del país Córdoba en dos pero decimos de ciudades en parte de Rosario he visto columnas feministas protestando en Tucumán por ejemplo existen obviamente en Tucumán Tucumán en la ciudad en la capital de Tucumán ahora ponele que todo eso es un 10% el resto del 30% que acompañó la boleta de masa es entre gente entongada gente con negocios gente que responde a sus jefes políticos columnas políticas columnas gremiales gente que responde a las columnas gremiales hay un montón de guita y boludo no por nada el país no crece hace 11 años porque toda la guita que genera el país se fue en militancia hoy escuchaba a Pancho Donnell con como se llama con el pelado este de la nación más que hace odisea no sé Carlos Pagni ahí está Pancho Donnell con Carlos Pagni contando como desaparecieron los los movimientos sociales en donde están y que les pasa y como los desaparecieron porque les quitaron directamente la guita la plata la plata a casa chau platita no es más la plata para el proyecto procrear creo que era o progresar no me acuerdo que era el que les llegaba directamente a ellos se congeló no sé eso es tremendo o sea vos ves tipo el presupuesto de subsidios y lo desagregás por los que los manejaban las organizaciones sociales y los que no y ves que los que no aumentaron como 100 200% y los otros los hicieron concha este Pancho iba a preguntar y decía ¿qué pasa? ahora ganamos más guita laburando imagínate es un montón al congelarlo ¿qué haces con 78 mil mangos? nada no te compras un chique entonces ahora salen a laburar mira que fácil era 2 más 2 es 4 Macri la concha de tu madre eso es tremendo igual yo o sea soy cero defensor de Macri de hecho los intelectuales de Miller de 2018 nacimos con un Milley puteando a Macri o sea muy lejos estoy de eso pero entiendo que no había tal vez la batalla cultural que hay ahora o sea el tipo por ejemplo Macri no podía meter el ajuste que mete Milley ni en pedo se le cae el gobierno en un año para mí ningún pueblo argentino ningún pueblo ningún pueblo argentino ningún pueblo cambia radicalmente ideológicamente en 4 años esto que estamos diciendo nosotros que estamos defendiendo nosotros ya estaba ya está en el corazón occidental vos decís el hecho de Dios, Patria, Familia no lo exageres a lo que lo llevan por ahí los conservadores más locos llévalo al Dios, Patria, Familia normal, familiar juntarte a comer un asado con tus amigos juntarte en la casa de la vieja a comer las pastas y los ravioles laburar para progresar levantarse temprano porque Dios lo ayuda esas típicas frases argentinas boludo el trabajo dignifica eso está en el corazón de todos los argentinos seas del color que seas porque está en nuestra crianza está en nuestra crianza ¿cuál es el tema? cuando vos no tenés las pelotas para poner eso en la mesa y romper todo lo que tengas que romper y realmente tener también la intelectualidad para poder argumentarlo que eso sí es lo que tuvo Javier Javier tuvo un trabajo de educación durísimo desde el 2015 hasta la actualidad y el tipo sigue educando dándote contenido dándote paper nombrándote autores todo eso lo generó mi ley no es que de la nada la gente es militante porque uy no, no la gente tenía eso en el corazón y necesitaba una persona que venga de los argumentos de la pelea y diga sí loco yo pienso igual que él mi ley generó esta batalla cultural mi ley generó esta locura enfervorizada del gordo Dan puteando a la gente en Twitter y que sea tendencia no aparte vos comparás vos comparás la campaña de Macri con la de mi ley Macri literalmente llegó diciendo pobreza cero y mi ley llegó diciendo se va toda la mierda hay que bancar seis meses o sea es radicalmente distinta radicalmente o sea el tipo nos preparó para lo que venía a diferencia de Macri que no Macri hoy te sigue hablando del cambio climático Flaco está de ser un cumpleaño Macri hoy y se quiere ir a codear con los poderosos del poder y ser un amiguito más mi ley los odia vos porque es su trabajo te crees que le gusta a mi ley tener que darle la mano la mano a Lula no no le gusta no lo odia la duplico te crees que realmente a mi ley le gusta tener que tener una relación cordial con Xi Jinping no no le gusta nené porque es un comunista hijo de puta si ya cuando antes de ser candidato lo dijo o sea los chinos lo que hacen los chinos es terrible entonces vienen los periodistas tarados los analistas políticos del orden ese mirá mi ley tuvo que recular ahora habla bien de Xi Jinping que querés que haga es presidente boludo que va a hacer va a entrar en guerra contra Xi Jinping aparte me encanta porque los tipos hacen esa crítica realmente pensando que a alguien le cambia le mueve no me sale el término bueno nada que le importa básicamente no le importa a nadie que piense mi ley de Xi Jinping o sea es el presidente de Argentina hay que negociar listo a casa no le importa no pero mi ley mintió quiere vivir mejor mañana que ayer nené quiere vivir un poco mejor quiere ahorrar quiere poder comprarse una casa quiere que sus hijos puedan conseguir trabajo quiere poder comprarse un auto y cambiarlo cada tanto tiempo quiere poder recibir a sus amigos con un asado quiere poder tener una puta pileta donde poder tirarse a hacer la marsopa en verano y tal vez si puede juntar guita e irse de vacaciones y si se esfuerza bastante se va a un lugar muy lindo porque le da el bolsillo para hacerlo no es tan difícil lo que quiere el argentino promedio es normal es normal el sueño americano es el sueño argentino laburar cosechar y sembrar no es tan difícil todo el resto es humo todo el resto es humo si 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 estoy de acuerdo realmente no pretendemos demasiado o sea quiero vivir en un país que no tiene dos dígitos de inflación nada más loco por favor por favor te lo pido quiero vivir en un país que no tenga tres dígitos de inflación bueno yo yo a ver yo y un montón de gente y de hecho por algo se entiende que nuestra generación que nuestra generación sea tan mileísta yo tengo 20 años uno tiene memoria de lo que pasa en el país más o menos desde no sé los 8 o 10 años ponele un poquito yo desde que tengo memoria que la inflación Argentina está peor cada año tipo no tengo recuerdos de Argentina con crecimiento económico de más de dos años seguido ¿entendés? ¿cuántos años tenés vos? 20 claro vos siempre viste con inflación siempre siempre porque vos viste en el 2004 claro claro Néstor Kirchner en el 2003 y de Néstor para adelante fue siempre inflación entonces es recontraentendible y es como te dicen no pero los derechos ganados ¿qué derechos ganados? si lo único que me acuerdo yo es tipo desastre, miseria y cada año peor que el anterior amigo, yo soy un fanático noventero porque yo nací en 1989 y durante la presidencia de Menem mi familia no solo me hizo la casa compró un departamento se hizo la casa tenían dos autos sino que además yo pude viajar a Estados Unidos tres veces porque mi vieja hacía viajes de estudio yo conocí Disney de mi infancia claro y yo hoy con 35 años haciendo todo el esfuerzo del mundo no llego a una cuota de Jutarguita para comprarme mi propia casa si no, bueno eso es lo que decía ay, ¿cómo se llama este chabón? me sale en Novarese pero no es Novarese Navarro Roberto Navarro que decía cuando aparezca el crédito hipotecario agarrala y sacá del medio o algo así tiró agarrala boche y sacá del medio porque ah, lo sacaste excelente y es así boludo porque ya está porque cuando la gente amigo si yo si yo puedo te digo si yo en 10 años logro comprarme una casa pongo un cuadro de mi ley en la casa en la en mi habitación no te digo que me lo tatuo porque porque me sentiría un idiota pero te juro que imprimo un cuadro de mi ley y lo pongo cual perón cual peronista que tiene el cuadro de perón es más afuera de la casa para esta casa me la compré con él amigo le rezo todos los domingos le rezo a mi ley todos los domingos porque si te lo podés a pensar es irrisorio amigo es irrisorio que no que no puedas proyectar tener tu tu techo o sea independizarte de tu familia yo hoy donde vivo es mi casa de mi infancia este lugar que está acá era la habitación de mi hermana o sea yo no me pude ir a un lugar que yo creé yo quiero crear mis espacios no pude porque estos tipos prendieron fuego la economía de un país entero es dolorosísimo y es angustiante para un montón de mi generación que pudo ver lo que lograron sus viejos y sentirte una mierda porque vos si si vos no podés sacar un fucking crédito no llegás a los talones amigo no llego a los talones de lo que creó mi viejo es increíble si 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 no yo creo que ahí llega a pasar eso de que tipo vuela el crédito hipotecario y ya está no hay chance de que el chabón sea mal recordado primero quiero agradecer a la gente del chat somos un montón somos 200 ahora mismo yo pensé vamos a hacer menos así que gracias a todos los que están en el chat y a Maxi que tomó si hay un par de portados presentes que están todos los jueces que me acompañan si yo perdonen que no estoy leyendo tanto el chat porque nada esto es como más charla después vamos con este clip que no me acuerdo la verdad que va pero bueno vamos a ver los primeros segundos vamos a subir la velocidad la frase que dice el chabón me siento sapo de otro pozo está un poco bajos igual creo que está el palo la mierda está no estaba al máximo el chabón esto lo dice en referencia a Trump pero igual vale lo mismo para mi ley y opina lo mismo con mi ley él dice que se siente sapo de otro pozo yo creo que es tremendo aparte lo que dice porque creo que da cuenta con mucha precisión de que están descolocados porque estuvieron acostumbrados toda su vida a hacer el movimiento popular y hoy en día perdón en el chat te están diciendo que no se ve sí sí me di cuenta que no se veía el clip ahí ya se ve pero igual fueron 10 segundos no pasa nada ok hay uno que dice no era que se te quemó tu casa sí yo vivía en un departamento al lado de donde vivo ahora justo al lado es el que se me prendió fuego para los que están ahí preguntando y mirá obligadamente me tuve que venir a vivir a acá claro tremendo no se lo recomiendo nadie sabés que me quedó el otro día antes de ayer si estaban pensando en prender fuego la casa chicos no no está bueno no es buena idea hacer una sábana sabés que ayer sí ayer fui a entrenar a la mañana y se prendió fuego un departamento a una cuadra del box donde yo voy a entrenar y obviamente humo por todos lados sentí el olor y fue un segundo sentí el olor y se te vino mirá memoria emotiva dije se está prendiendo fuego un departamento porque lo sentí era el mismo era el mismo horrible qué locura bueno en mi casa en mi casa no yo vi en un edificio y se prendió el fuego tipo varios departamentos abajo el mismo zafó pero también creo que todos hemos tenido alguna experiencia con algún incendio alguna vez en nuestras vidas es algo que le toca a todo el mundo bueno volviendo no no ojalá que no obviamente volviendo un poco al tema vos crees que no te parece que están un poco gorilas los chabones como que reniegan del movimiento popular y no lo entienden pero es que esta gente particularmente es muy trolaza o sea yo utilizo el término trolos para no utilizar el término gorila para que si no seguimos con el mismo término que ya viene atrás pero sí totalmente son trolos son trolazos y particularmente son muy trolos porque no entienden el sentir popular de la gente es como a ver yo no soy un fanático de Maradona para mí Maradona como persona siempre obviamente estoy en las antípodas y me parece un nefasto pero entiendo perfectamente lo que genera en la gente el Maradona jugador y lo que le ha generado a la gente hay una frase muy famosa de no juzgo a Maradona por lo que hizo con su vida juzgo a Maradona por lo que hizo con la mía hay mucha gente que posta su única felicidad en mucho tiempo ha sido la copa mundial que levantó el Diego y eso tenés que empatizar perfectamente yo puedo entender perfectamente el sentimiento nacional de mucha gente por el amor a Maradona más allá que no lo comparto en nada como era el tipo como persona ahora gente a lo Tenenbaum que hoy seguramente te recontra reivindicaría Maradona en el momento debe ser un gran crítico de Maradona porque no puede entender que no haya una lógica ellos son hiper racionalistas tiene que haber una racionalidad absoluta y además son críticos de absolutamente cualquier cosa si el gobierno cree en la libertad entonces tiene que tener un montón de voces adentro internas que puedan discutir abiertamente y así igual tomar decisiones no, así no se genera el poder pero porque es gente pelotuda porque ni siquiera se pone en el análisis en calzarse las zapatillas del tipo que tiene que tomar decisiones si vos sos dueño de tu propia empresa vos no podés tener a gente que te esté puteando dentro de tu empresa porque te genera un caos interno otra cosa si sos conductor de un programa de radio podés debatir pero estoy seguro que cualquiera de los que debate con Tenemón en la mesa no tendría las agallas de decirle Tenemón vos sos un comepetes hijo de puta que dijiste una frase horrible y nefasta ¿por qué? porque te va a echar Tenemón porque te va a echar ¿entendés? ahora después se pone por ejemplo a mí en esta mesa me gustaría porque escuché sus editoriales a mí me gusta que haya divergencias yo entiendo más o menos como piensan todos acá debatimos y eso lo hace enriquecedor y hermoso y de este gobierno que se hace libre chupame la verga no, aparte eso es imposible o sea digamos siempre que estás sentado en una mesa con una persona no se puede decir todo porque al final el otro tipo vos podés decir vos podés decir pero te tenés que atender pero tiene consecuencias claro, tiene consecuencias desde que se levanta y se pueda cagar a trompadas como le pasó a la pistarini de tirar un tweet sí, yo banco lo que hizo Dilo yo lo banco totalmente le recabió le recabió y yo le dije a pista porque le escribí en privado el mismo día boludo es que mandá la foto después cuando ya te bajaste el avión no seas boludo le dije quedaste mal quedaste como el orto entonces ¿por qué? porque mínimamente levantate y pechialo boludo ya está apurá un toquecito que no se quede como que el tipo te está toqueteando la cabeza bueno pero es parte de los costos esto se lo digo siempre a los pibes cuando me miran a mí yo sé que parte de los costos de decir lo que yo digo es que algún día algún revirado me mira y diga ese es el negro en mi vida y hasta me quiera venir a pegar es más me puede llegar a pegar de sorpresa porque además son bastante cagones te pegan por la espalda entonces puede pasar y estoy dispuesto a pagar los costos por algo también yo me meto mucho a escucharlos a ellos voy a los bunkers de ellos voy a sus eventos voy también a por ejemplo sus como se llama sus centros culturales hoy por hoy todavía soy conocido en nuestro ambiente pero gozo con un suficiente anonimato para poder estar en esos lugares eso es el gordodán tipo el gordodán no puede hacer eso no me recono es un negro de rulos claramente es progre piensan ellos aparte te pones algún sombrero de color que se yo listo paso boludo yo he ido a eventos por ejemplo filosóficos de ellos y he debatido de meritocracia y me han dado la razón y después en el debate público no 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 sabían que era liberal porque ni siquiera por liberal porque porque sé argumentar porque entiendo cómo piensan ellos entonces es cuestión de darle una vuelta de rosca para que suene como a ellos les gustaría que suene la historia el mérito de un pibe pobre que ha logrado conseguir las cosas superando al galperín y les va a encantar les va a encantar porque ellos lo que quieren es ver al rico sufriendo que pierda todo porque el rico es malo pero el pobre es bueno vamos a buscar la vuelta retórica donde donde los tipos se sientan cómodos y lo van a bancar de hecho si no me equivoco no sé si fue Nueva Zelanda o Australia ahora no me acuerdo porque en su momento lo había estudiado creo que fue Nueva Zelanda cuando Nueva Zelanda implementa las ideas de la libertad por así decirlo se implementa el partido de izquierda claro porque lo que hacía era le ponía una retórica de izquierda para lograr que el proletariado pueda ganar y tener hay que bajar los impuestos que es la manera con la que los ricos se financian mediante la exfoliación de los pobres bueno fijate igual la retórica de Milley tiene digamos aspectos que siempre se identificaron con la izquierda o sea los ricos en este caso los políticos que se financian a través de los pobres y ellos viven de nosotros entonces tenemos que destruirlos a ellos y ver que la pasen mal para que los pobres la pasen bien o sea siempre esos elementos están en cualquier discurso ganador hay elementos también de como es el ser humano claro por eso también el argumento casta entró perfecto sí porque la casta existe es ese mundillo de burócratas y gente entongada que con poco esfuerzo gana mucho a costa de sacárselo a otros lo difícil está cuando un poquito de los beneficios de la casta vos también te beneficiás el mejor ejemplo para mí de esto es el boleto de colectivo las empresas de transporte no necesitaban mejorar sus líneas porque en total había un subsidio del estado que les bancaba gran parte de lo que costaba el boleto el boleto tenía que costar 1200 mangos hoy ya perdí la cuenta pero en su momento eran 1200 mangos de esos 1200 mangos solamente se le pagaba 600 por eso las empresas encima eran deficitarias y de esos 600 que se les pagaba 400 lo ponía el estado y 200 nada más lo ponían las personas claro el tipo que iba a hacer si primero está en déficit y además igual los otros 400 me lo ponían en el estado y los que se venían beneficiados con eso éramos los porteños del orto clase media clase media baja media media alta ponele pagamos un boleto de colectivos mucho más barato claro cuando Milley termina con esos con esos subsidios a la casta y bueno en la casta ¿qué hace? te lo pasa a vos si aumenta la tarifa bueno un poco y entonces van y te dicen Milley aumentó las tarifas no Milley le sacó el subsidio a las empresas y las empresas ya te subieron el precio a casa o sea que esperabas si de hecho un argumento para mí es es bastante válido aunque creo que carece un poco de importancia ya a esta altura es que los kirchneristas o la izquierda etcétera dicen mucho que quedó no sé si preso de su discurso pero que por lo menos mintió porque el ajuste era la casta que se yo y creo que está a la vista que era imposible digamos un ajuste 100% a la casta todos la íbamos a pasar mal y la pasamos mal y así fue pero lo que yo considero no sé si vos pensás y es que le importa tanto a la gente eso yo suscribo totalmente a lo que dijo mi ley de un 95% lo pagó la casta si yo ahí ya no estoy tan intelectual de Miller yo suscribo totalmente porque porque el mismo argumento que te hago con lo del bondi vos le sacás la guita a los movimientos sociales casta a las empresas subsidiadas casta a todos los entes públicos casta a las empresas de obra pública bla 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 a la obra pública casta a un montón de empresarios prebendarios que vivían de esa guita de la casta todo eso era casta ahora a toda esa casta que se la sacaste te lo transfieren a vos entonces claro vos sentís que a vos te afecta porque la casta que vivía de eso no quiere perecer no es que le quitaste la guita a la casta y dice bueno chicos cerremos la maleta ya está cerrar la empresa bajar el tolo robamos lo que pudimos y ahora no vamos no van a tratar de defenderse y si no pueden van a tratar de correr y tratar de no morir en el intento fíjate la pauta el otro día hay un video de uno de los del destape diciendo que ya no va a haber programas sábados y domingos porque se cortó la pauta está jodiendo en serio o sea le dijo así claro ahora toda esa gente que se ve afectada porque mi ley le saca los privilegios es parte del sistema económico o sea va a tener que salir a repartir currículum y a buscar laburo porque ya no tienen ese sustento entonces aumentan los datos de por ejemplo desempleo y si obvio porque gente que vivía de la de otros no de producir realmente un bien o servicio que la gente privadamente y voluntariamente pagaba bebían de los impuestos entonces si para mi totalmente es un 95% el tema es que a la casta que le quitaste esa guita lo está transfiriendo a vos y es lógico que te lo transfiera porque la economía es una cadena no podés evitar que pase eso con eso yo suscribo totalmente a lo que dice mi ley si a mi me parece un poco como va inocente no lo hacen de forros algunos otros de inocente que dicen no bueno pero o sea te remarcan las consecuencias del ajuste tipo por ejemplo yo hoy debatía va intercambio dos tres tweets con un chabón del frente renovador o sea masa que me decía no bueno pero bajó mucho el consumo de carne y las consecuencias para la nutrición y para el desarrollo de los bebés y de los nenes pueden ser tremendas y era como en que planeta vivís flaco o sea la carne bajó de precio y o sea y que más pretendes o sea bajó de precio en términos reales la carne pero vos que pretendías que baje no sé a un cuarto el precio entendés para que no caiga el consumo de carne es como que están totalmente disociados de la realidad y realmente piensan que las consecuencias del ajuste tipo eran evitables bueno pero porque es la típica falacia del nirvana digo que tu plan no es bueno porque lo estoy comparando con el mejor de los mundos que eso va a ser un ajuste que encima es imposible ese mundo o sea pero bueno debate con esa gente particularmente me parece hasta aburrido porque es un amigo 2 más 2 es 4 es como los debates con Leandro Renu ahora Leandro Renu buscándole el pelo al huevo amigo no no es como que sabes que nunca vas a llegar a ningún lado en esos debates porque siempre te sube la vara es como no bueno es públicamente como lo que pasó con el zar de la finanza que se sentó con la mesa con Leandro que tiene buena onda y lo domó con cariño con amor con amor igual no hay nada que te deje más en ridículo que te domen así amigos yo lo publiqué y si Carelli comenta en mi post totalmente Chad son unos boludos es una conversación de amigos que se llevan bien y yo poniéndole abajo mirá esa humildad como lo vuelve a domar es más grande con la victoria sí 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 pasa que o sea digo la manera fue tan gentil en la doma que no o sea el chabón quería ser buen tipo pero pasa que estaba diciendo una zarta de boludeces el otro es tan grande la estupidez que dice Renu para tratar de llevarlo al lado negativo hasta hablándole bien parece que le estás rompiendo el culo porque ni siquiera hay un esfuerzo intelectual en el debate eso me rompe un poco la pija no tengo no tengo problema en debatir pero levantame un poco la vara porque me termina aburriendo me termina aburriendo prefiero debatir con los con los progres mataprogres de ahora que se están dando cuenta que en mi ley están haciendo las cosas bien porque quieren pensar una manera de de hacerme la pelea a mí y bienvenido sea totalmente venga al debate público carajémonos en el estado público en el debate público en el ring de las ideas bienvenido porque me hace crecer también me hace ejercitar el cráneo si no termino todo el tiempo diciendo exactamente lo mismo hablando con la misma persona debatiendo los mismos argumentos y se vuelve aburrido amigo a mí me está pasando que los jueves yo hago los stream todos los jueves y muchas veces le digo a los chicos me aburre de hablar de esto porque ya se lo dije un montón de veces hay un montón de temas que me aburren porque ya lo comenté y vos es otra vez lo mismo es otra vez lo mismo es otra vez lo mismo y si uy por dios y eso que estamos en la ola del cambio imaginate haber sido mi ley desde 2015 o todo el tiempo diciendo la misma no bueno ni hablar no pero ahora yo diría que es incluso más obsceno porque ahora ya tenés un poco de resultados en la cara ¿entendés? o sea los tipos tienen la prueba fehaciente de que sus ideas de mierda no funcionan y aún así lo niegan es como tuvieron 20 años rompiendo la bola con que la inflación no es un fenómeno monetario y que no vos tenés que controlar el precio del dólar del petróleo vos hacerme caso que la inflación baja subió se multiplicó por 100 prácticamente en los últimos 20 años llega un tipo que dice que la inflación es un fenómeno monetario en 10 meses baja a un 10% de lo que era en diciembre de 2023 y no, no pero igual caen los salarios no, no hacen un esfuerzo intelectual muy grande por intentar negarlo y así como existe esa gente después tenés esta gente por más que no nos guste que no nos guste su forma por más que tengo el coso este de tiktok no tenía sin recordación porque todo lo que decía era como romper la bola el pelado justiciero quiero responderle a Juan y Maciel que es un hijo de mil putas forro del orto que es team invierno que se vaya a la coja no, entonces no es un hijo de puta entonces es un capo no, no, no no, no no, no no, no no, no puta del invierno puta a ver si puedo lanzar una encuesta pasa que acá tenés mucha gente tuya lloralo que el invierno lloralo acá tenés mucha gente tuya boludo aguante el verano Juan Maciel aguante el verano puto a ver si puedo mandar una encuesta o no sé como porongas funcionan pero estoy seguro que va a ganar el invierno igual porque es la gente de bien es más te voy a decir algo y esto yo creo en serio si vos trazás digamos correlación entre team invierno y votantes de mil ley te da que la mayoría son team invierno de los votantes de mil ley estoy segurísimo lo he podido confirmar la mayoría son gordos ah no sé boludo fíjate de que lado están los team verano fíjate de que lado están los team verano no se gustan estos mismos y entonces dice aguante el invierno porque estoy más tapadito no sé no sé fíjate de que lado de la vereda estás cuando los brazos están más inflados tenés más pectorales abdominales te gusta mucho más el brazo justificámelo como quieras pero sos parte del 44% bueno yendo ya con uno de los últimos clips así no lo tenemos al negro acá 25 horas así como teníamos a los a esta parte de la izquierda por englobarlos por meterlos a todos que le cuesta reconocer y darse cuenta de dónde están parados tenés al pelado justiciero que a mí personalmente me cae exageradamente bien de hecho lo tuvimos en el canal creo que fue la última entrevista la que tuvimos con el pelado justiciero estuvo muy buena para ser una persona que te cae bien lo frenaste en el peor momento que es sacándose un moco ahí en pantalla y bueno y bueno te digo me hubiese gustado que incluso sea a propósito lo hice sin querer no sé si la gente está mirando ahora la pantalla si la está mirando ya por más que no nos guste la ley por más que no nos guste su forma por más que no venía sin reputación porque todo lo que decía era digamos su visión y no teníamos cómo confirmarla en realidad no por lo menos en Argentina bueno me parece que es innegable me parece que es innegable que no quiero escuchar a nadie no quiero escuchar a ningún pelotudo economista opositor veníme a decir que la inflación es multicausal veníme a decir que la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria veníme a decir que podemos hacer lo mismo que Estados Unidos y Japón basta no quiero escuchar más a Cristina hablar pelotudeces sobre temas que no sabe basta basta dejen a los técnicos de los distintos partidos políticos marcar y dar un rumbo a lo que está sabido a lo que está comprobado y vas a inventar pelotudeces yo creo que esto realmente le habrá pasado a muchísima gente en el país incluso a gente que votó a mi ley que es como che dijo o sea me vienen diciendo hace un montón de años que esto no funciona lo aplicaron y funcionó no lo puedo creer o sea tenía razón ¿entendés? vos que también que porcentaje tal vez le asignás a la gente del medio hacia la izquierda que está en este está en este modo que dijo ah sí funcionó lo voto capaz lo vote del medio hacia la izquierda no sé si el pelado del medio hacia la izquierda no del peronismo capaz yo creo que ese porcentaje es un poco más grande y está más cercano a la persona de a pie o sea el tipo normal no el radicalizado ni en pedo creo que es un porcentaje más grande creo que es un porcentaje de un puede ser un porcentaje de un 20 un 30% mirá lo que te digo es un porcentaje de alto si si porque si tomo como referencia que hay una parte de ese peronismo que puede haber estado alineado con masa si estoy dándole a masa le estoy adjudicando a masa un 10% ponele de votos un 15% un 10 ponele que si Cristina tiene un 30 y tanto masa le haya aportado un 10 extra para llegar a los 40 y tantos yo creo que masa pudo haber estado entre un 10 a un 15 si Cristina tiene un 25 un 30 ponele cierra ponele yo creo que en ese en ese porcentaje sumale el porcentaje de Patricia Ulrich y la gente que venga por ejemplo del lado de la reta son medios ambivalentes están medios raros y yo creo que no estamos hablando de que ese porcentaje de gente sea militante acérrimo de estos personas no no un random que dijo bueno la reta me gustó por algún motivo que todavía no entiendo y lo votó tipo de fenotipos de persona que en sus gustos personales y empatías personales les gusta tales o cuales candidatos por más de que no los militen ok conozco por ejemplo mi vieja a mi ley mi vieja no le gustaba pero si le gustaba Patricia no sé un taxista podría tranquilamente gustarle Patricia o un tipo de una universidad de económicas va cercano al peronismo podría gustarle masa o sea entonces esa gente puede haber escuchado constantemente que la inflación es producto monetario es un tema de orden monetario y ver los resultados dice listo se acabó amigos ya está después de 20 años que estuvieron rompiendo las pelotas este tipo lo hizo en 10 meses ya está no por lo menos por 30 años 20 años 30 años yo creo que este concepto no se va a volver a discutir en argentina por un buen tiempo si ojalá boludo por dios yo creo que por un muy buen tiempo no se va a volver a discutir y creo que este porcentaje es un porcentaje grande porque es el más cercano a lo que el ciudadano de a pie siente ok al tipo común de cada barrio el carnicero es tan simple es tan simple como o sea me dijo que iba a bajar la inflación bajó o sea que lo que hizo funciona ya está no creo yo no creo que este porcentaje que te estoy diciendo tenga un pero sobre temáticas económicas puede tener un pero sobre si es malarretista burrichista las formas como mi vieja mi vieja que es más burrita no le gusta como putea a mi ley le parece horrible que mi ley diga puteadas le parece horrible que el presidente si para un montón de gente es desagradable la personalidad obviamente está bien te entiendo lo he discutido con mi vieja mil veces bueno está bien le van a dar una importancia a la forma no puedo pelear mucho con una mujer que durante toda mi vida me dijo no se dice malas palabras en casa es más a tal punto que yo soy super puteador pero donde menos puteo es en la casa de mis viejos porque así me educaron volvemos a la cultura occidental que nos dio los valores de todos los días afuera lo que vos quieras pero en casa manda mamá aunque vos ya seas grande si punto no hay más y del otro lado volvemos a los peronistas más tirados al centro que dicen bueno ya está amigos estuvimos todo el tiempo abrazando las ideas de estos progres de hijos de puta para poder llegar al poder es momento de soltarles las manos cagarlos de a piñe si no somos nosotros no y aparte infiltrando para poder prevalecer aparte gracias a dios los tipos de momento no tienen una alternativa que les guste demasiado y que sea viable es como que dicen bueno si las tengo que votar a Cristina y bueno voto a mi ley que cree que te diga ser sincero los únicos que me tienen no te digo intranquilos pero dubitativos de a ver que les pasa es a los sindicalistas los sindicatos y la gente de los sindicatos pero vos decís estanta tengo dudas tengo dudas porque a ver yo que pasa mi ley si hace las cosas bien debería aumentar el empleo en blanco y el empleo en blanco también estará aparejado que los sindicatos van a empezar a tener más gente deberían que los destruya antes por favor el tema está en que a ver yo por ejemplo esto lo voy a decir de una manera que obviamente me van a cagar a puteadas pero necesito que se entienda yo como persona que soy activista de las ideas de la libertad no estoy en contra de los sindicatos estoy en contra de los jerarcas sindicales porque que es un sindicato y esto hay que acordarse un sindicato es un ente que debería ser privado que se nutre de los aportes privados que los empleados le hacen de manera voluntaria para que los represente porque los empleados dicen yo soy un poco cagón para poder ir a negociar mi salario prefiero que gente con cierto poder de representatividad lo haga por mi porque representa muchos de nosotros la idea es que el estado no los proteja ya está nada más si quieren existir de manera privada que existan si es todo voluntario bienvenido sea y que los sindicatos se arreglen con los empresarios de manera voluntaria y así lograr un buen diálogo entre el patrón y los empleados tratemos de que todos estemos medianamente contentos hasta ahí todo pelota hasta ahí todo pelota mientras que los estados no utilicen su poder público para poder presionar a otros partidos políticos con las fuerzas de los sindicatos con ellos ya ahí está todo mal entonces yo no tengo un problema con eso al mismo tiempo que te digo los sindicalistas los jerarcas sindicales y las estructuras sindicales están hasta la pija de eso hay que prender los fogos a todos entonces yo no sé cómo va a obrar los sindicatos hoy porque no sé cuánta de la masa sindical está entongada cuánta de la masa sindical diría che loco esta es la nuestra hagamosle pija a Moyano cortémosle la cabeza a los Moyano y relancemoslo el sindicato como debería ser sumémonos a la ola mileísta no lo sé no lo sé pasa que a ver yo creo que en el esquema que tiene mi ley es hacerlos mierda a los sindicatos en el sentido de dejar de protegerlos absolutamente por la ley o sea que la ley no se meta que no nos proteja en ningún sentido que sean totalmente privados y yo creo que ahí nos haces mierda o sea cuánta gente va a decidir porque va a tener que ser una elección individual aportar todos los meses un 1 o 2% de su sueldo para el sindicato yo creo que nadie pero nadie nadie o sea para mí desaparecen si los dejas de proteger ¿no? o sea si lo dejas de proteger si lo dejas de proteger vos lo que haces es le quitas a ellos la gallina al huevo de oro que es vivir de impuestos claro y ahí se va a pudrir como se está pudriendo ahora yo te lo digo por experiencia mía personal yo soy mejor como privado que ofrezco un servicio y poner tarifas a lo de afuera que como empleado teniendo las pelotas para juntarme con mi empleador y decirle ¿me podés dar un aumento? si yo también bueno viste siempre como y eso es una gran falencia que yo he tenido en muchos de mis trabajos como empleado como empleado en relación de dependencia me ha costado mucho sentarme a la mesa a pedir un aumento porque he sido muy cagón en ese sentido y en momentos decisivos he tenido que tomar las pelotas y hacerlo es parte de madurar y crecer obviamente si yo tengo la posibilidad de por un tanto de guita mensual delegarle eso a alguien para yo despreocuparme y saber que siempre voy a estar medianamente bien no te digo que gano más por ahí hay un empleado que si tiene las pelotas y gana más y ahí ese chabón no aporta y bueno está bien perfecto yo no lo tengo es más cómodo así pero si a mí me aseguran que a tanto tiempo me aumentan porque yo ya trabajé tanto tiempo y el sindicato logró generar un convenio con los dueños de la empresa de que después de tantos años tenés que darle un aumento pasarlo de categoría o si no lo pasas de categoría porque no hay un rol para ponerlo darle un jugoso aumento para que el tipo esté contento y pueda vivir mejor y mejorar su calidad de vida y generarse la famosa movilidad social ascendente y bienvenido sea papá sí o sea entiendo acepto mis falencias como empleado en relación a dependencia acepto mis falencias como persona que no tiene los huevos para hacerlo y se lo delego a alguien para ya estar más cómodo sí no en un esquema de propiedad privada claramente existirían los sindicatos pero lo que voy a decir perdería muchísimo volumen yo creo que realmente no la guita que recaudarían capaz que no sé sería un cuarto de la que recaudan hoy o menos no te creas puede ser puede ser preguntarle a cualquier laborante que esté en blanco que tenga un sindicato medianamente le preguntás ¿aportarías o no? sí y preguntar y te va a decir y sí porque tengo la pileta en Mar del Plata tengo los hoteles en Córdoba tengo tal cosa tengo tal otra o sea lo que es una cagada es el aporte solidario que los sindicatos le cobran incluso a la gente que no está inscrita en el sindicato porque dicen que como ellos generan beneficio para una gran cantidad todos se benefician ¿entendés? bueno 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 si los otros se benefician porque vos tenés mucha gente sindicalizada ¿te importan los laburantes o te importa cobrar hijo de puta? bienvenido sea que todos estén mejor no bueno pero hay gente que está mucho mejor gracias al esfuerzo de los sindicatos así que habría que cobrarlos también chau chupame la pija sí ¿qué querés toda boluda? querés ganar no obviamente acá con el sindicalismo estamos recontra sobre girados o sea nos fuimos a la mierda con el sindicalismo yo realmente creo que mucha gente incluso voluntariamente aportaría puede ser porque vos ¿sabés por qué? porque vos estás visualizando los sindicatos como los de hoy pensá los sindicatos compitiendo entre ellos pensá que puede haber más de un sindicato así basado en propiedad privada puede ser muy funcional sí mucho más rubros boludo ponerle que no sé sindicato de no sé de fábrica que hubieran 8 10 20 tipos de sindicatos distintos y vos elegís el que más te gusta competirían por pedirte menos guita claro no sé pensalo como una empresa es que sería una empresa digamos sería una empresa entonces yo creo que habrían no te digo que estaría explotado el sindicato pero seguirían abriendo ¿sabés cómo obrarían? como las obras sociales o como las prepagas mejor dicho sí como las prepagas vos prepagate es un montón desde las conocidas como Swiss Medical OSDE no sé las otras Medifay bla bla tenés Ominis tenés un montón ahora que no tienen por ejemplo centros propios pero con una aplicación ya tenés todo y entran a competir sí no puede ser tranquilamente te pagas bastante baratas para gente de pocos ingresos sí también tendrías sindicatos que te rompen el orto con la cuota pero te dan un montón de cosas y el sindicato que te cobra 0,5 pero te da poco pero si te querés ir de vacaciones a Cancún tenés el sindicato vale la pena ahí sabés cómo sí amor vamos a Cancún que nos sale un cuarto gracias a lo que yo aporto todos los meses en el sindicato sí tranquilamente podría haber bueno después yendo tal vez ya con el último tema la verdad es que como te gusta a vos mucho el tema de la oposición y qué sé yo lo armé todo en relación a eso no tanto al oficialismo porque bueno hablamos todos los días de eso todo el tiempo estamos bueno vamos a ver este clip como veníamos recién hablando Mariel la violencia política cuando sos mina cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y si por algo me castigan no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también y no se bancan bueno bla 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 la pregunta es vos los ves ganando en algún momento con este discurso o tienen que cambiarlo urgente es el peor es la peor faceta que tiene Cristina la peor faceta porque nadie absolutamente nadie cree a Cristina en el papel de víctima una mina que estuvo 8 años de presidencia que manejó al último expresidente con un títere y le torpedió la presidencia una mina que condicionó constantemente el gobierno de Macri la persona más importante en la política de los últimos 20 años sin dudas es Cristina hasta que mi ley haga algo la persona más importante es Cristina justo Cristina que todos los gobernadores le tienen miedo que nadie se le puede parar de mano que todo el mundo le vive chupando la cajeta diciendo que esta mina se tiene que ir pero después dice si Cristina si Cristina si Cristina no amigo el papel de víctima a ella le queda muy muy mal y encima para colmo además está utilizando este rol que ya es un rol que hasta dentro del feminismo es incómodo porque hoy gracias a la victoria de mi ley es más subí un clip hace unos minutos antes de arrancar esta charla hace unas horas están ganando importancia dentro del mundo feminista las feministas contra hegemónicas de ese movimiento que son las feministas que decían basta de victimizarse nosotros tenemos que ser nosotros somos somos minas poderosas y lo que tenemos que usar es el poder de la mujer que ya tiene bueno esas mujeres hoy están ganando más caudal de voz ¿por qué? porque las otras las mengolini de la vida las no, Saracho no sería el ejemplo pero las mengolini de la vida la marciota la marciota de la vida la ¿cómo se llamaba? la ministra de 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 sí, sí ya sé de la vida esas están en retirada están cogidas pijeadas totalmente destruidas y llorando trolamente de que todo es machismo y esta es la vuelta de la la revancha de los hombres todas esas así como dijo Juli Estrada nada que ver todas esas están en retirada ¿por qué? porque ya perdió esa agenda la agenda de llorar la agenda de cancelar la agenda del otro es malo y feo y yo soy bueno y lindo y ellos deberían ir presos porque son malos y feos y dicen barbaridades ya perdió es que yo creo que hay algo que es que el el discurso de víctima en general o sea es muy poco seductor o sea es una paja ser militante de la víctima ¿entendés? es una verga sobre todo sobre todo si enfrente se te para gente que dice somos los winner somos los más somos la fuerza del cielo somos guerreros somos soldados el brazo armado la fuerza de choque somos los leones vamos a cambiar el mundo vamos a hacer Argentina historia vamos a hacer que sea potencia mundial vamos a hacer cuando viene alguien que te dice ay me estás pegando sí porque sos trolo y bueno yo me gusto de que te diga porque no quiero tener un servicio va a ser una cosa sí 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 pero es natural y humano mira cuando sale el aborto cuando sale la ley del aborto durante el 2020 2020 ya teníamos cierta libertad de caminar medio para fin de año porque se venía el verano y tenían que motorizar el turismo y bla 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 yo me acuerdo que no estaba en pareja y estaba ahí revoloteando con diferentes chicas y justo tuve una cita con una chica que era muy pro vida pasamos por el centro y fuimos a y paseamos por de noche por el congreso y en el congreso se estaba preparando el digamos el evento de ambas partes del lado de las pro vida y del lado de los pro aborto pasamos por el lado pro aborto primero bombos choripán ya había minas bailando esto era de noche era todo el día siguiente pero ya había un montón de gente ahí se estaban preparando para el día siguiente y del otro lado el lado pro vida estaba gente rezando tranquila ya sabías que perdían entonces ni siquiera estaban cada uno en su postura entonces le digo ves la diferencia digo la mina mañana sale el aborto seguro pero pero no pero no te parece que de este lado hay más paz me dice la mina no es lo que vos quieras pero si yo soy el el tipo que está en el congreso votando a punto de votar una ley que es trascendental en términos morales filosóficos eh religiosos biológicos y estoy completamente angustiado porque esto me supera subo a la cúpula del congreso miro hacia afuera y uno está te sale maría si los otros están así revoleando gente no me quiero meter y con los cercos no me quiero meter con eso porque me van a hacer pija entonces subo a la cúpula bueno hoy pasa un poco lo mismo pero con las redes que digamos los que dan miedo son los liberales en las redes que te hacen mierda si no haces lo que quieren que igual me parece bien te hacen mierda y orgánicamente cae de manera orgánica crees que el gordo Dan a mi me manda un mensaje y me dice vamos a hacer la mierda tal y yo le mando a todos los espartanos vamos a hacer la mierda tal no olvidate los tipos no caen que el gordo Dan el gordo Dan es el gordo Dan porque tiene no sé 15.000 tipos que le dan like a todo lo que hace y los 15.000 tipos no son los 15.000 pagos por el gobierno son 15.000 random gente normal orgánicamente obviamente entre uno de ellos hay cierta complicidad obvio y se hablan pero igual sin esos 15.000 que no son pagos por nadie el gordo Dan no existe totalmente totalmente pero bueno la vida así funciona el poder que no termina de entender cómo funciona el poder se frustran porque las formas les dan miedo por ejemplo esta semana que surgió la fuerza del cielo como agrupación del gordo Dan el brazo armado estarían todos llorando y te dicen y algunos los bien pensantes te dicen che no te parece que es como la cámpora pero de este lado y te digo si y es la idea pero no te parece que está mal están haciendo todo lo que criticamos no mirá hasta donde yo soy el gordo Dan no criticó la cámpora por ser la cámpora critica la cámpora por la cidad de mierda que tienen ahora la metodología del laburo del poder es impecable boludo te decían y vos te cagás y si señor y bueno y así funciona el poder lo que no tienes que hacer es utilizar el poder del estado mandándote a la FIP o el ARCA patoteándote desde los entes públicos tratándote de arruinar la vida sabiendo que vos tenés información privilegiada porque sos el estado por eso mi ley me parece que es excelente como los vuelve a todos locos simplemente con un tweet diciendo son unos ensobrados pero no te mandó nunca a la FIP a cerrar tu medio esa fue la pauta y listo no o sea dejó de privilegiarlos nada más dejó de privilegiarte y ya con eso te castiga dolorosísamente entonces me parece perfecto y después te dicen bueno pero no está bien no te gusta la forma bueno quien tenía mejor reformas el kirchnerismo o el macrismo y el macrismo tenía mejor reformas por algo le fue por algo le fue como le fue 4 años bueno listo ya está se terminó la discusión amigo no aparte lo querías a la forma o sea lo tenías a la reta y así le fue le rompieron el orto querías la forma si el tipo que más hablaba de la forma fue el primero en perder Grabois con menos caja con menos trayectoria tuvo la mitad de votos que tuvo la reta Grabois si y la reta tenía la caja de la ciudad pero amigo la caja de la ciudad y la caja propia porque la reta es de todas las cosas malas que tiene la reta era el único político del arco político que no utilizaba únicamente sus cajas su gobernación para hacer política también usaba su guita personal la guita personal de la reta la invertía en política la ponía en política era un tipo que realmente estaba decidido a ser presidente a mí me han llegado rumores por amigos de amigos que lo conocen en la reta de que el tipo estuvo después de digamos de las no las paso donde básicamente la piña que se pegó fue tremenda el tipo quedó completamente en shock estaba en una depresión muy profunda y estuvo haciendo como un tipo viajando por todo el mundo meditando porque estaba con la mente destruida y volvió como re talibán de las redes sociales ahora está como re militante de las redes y bueno pero así es el juego y queramos o no más allá de que tengas aspecto de alienígena sigue siendo un ser humano entonces es obvio que se va a pegar o igual por mí igual que la pase como el orto y que no se recupere nunca y bueno por último vos pensás que Milei puede llegar a ser el próximo Perón o no o es un montón qué buena pregunta es una pregunta larguísima igual pero bueno lo más condensada que quieras yo creo pasa que me obligás a a ponerme esto en la cabeza pero yo creo que Milei va a ser más importante que Perón ah sí mirá o sea vos vos te imaginás a tipos luego de 80 años construyendo digamos sus ideas en base a lo que hizo Milei hoy no solo eso va a ser la base fundamental para mí de una nueva o sea va a ser el inicio de una nueva reforma de profunda del país no que del país te estoy hablando de una reforma de pensamiento democrático mundial de 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 status quo o sea yo creo que Milei es la piedra la primer piedra de un cambio de paradigma de de administración social sí porque para mí el sistema democrático republicano y y federal representativo está muerto está en declive está muriendo esto de muchos millones votando a unas pocas personas para que los representen está en declive está ¿por qué? porque genera lo que se generó ahora que es este nuevo reinado de de casta política a la cual Milei le acaba de bajar la guillotina el 19 de noviembre hace un año atrás le baja la guillotina por eso después te crece un Elon Musk te mete en 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 política y hace ganar a Trump rompiendo todo por eso también gana Bukele por eso las redes están marcando una tendencia va a volver a venir ideas de izquierda obviamente porque pero con las formas y el método de este nuevo método digamos es el primer Milei es el primer presidente influencer claro que ganó sin necesidad de utilizar el sistema partidocrático se cagó de risa de los partidos y es más ganó sin partido y ahora está formando su partido si es que había un meme muy divertido de hecho no sé si lo pusiste vos de Lipovetsky que le decía tenés que armarte un partido y ganar las elecciones y Milei totalmente chad primero ganó las elecciones y después se hizo un partido como era el partido lo dejó para después por eso entonces yo creo que es el primer paso de un cambio total en el sistema de administración pública de nuestra elección de personas ¿por qué? por varios motivos primero la tecnología está cambiando todo yo creo que la blockchain va a tener mucho que ver en próximas elecciones no te digo que las elecciones dentro de dos años tres años cuatro años pero dentro de 15 20 años yo creo que si hay internet en todo el mundo todos tienen acceso a un teléfono y la blockchain te permite que vos puedas votar sin que te cambien tu voto porque están todos los celulares conectados y vos no podés modificar nada porque saltarían el sistema cuando eso se perfeccione olvidate amigo la administración para casi cualquier cosa puede pasar directamente por el celular ¿querés que te reformen tu vereda? ¿sí o no? te lo manda el consejo deliberante del municipio de Villalubro no sí listo ya está en la elección de todos los vecinos dijo que sí así que hacerlo muchachos y vos ves como en la guita que vos ponés el impuesto te figura en un celular sí sí ves exactamente en qué se ve reflejado y lo ves reflejado en el momento mejorás el financiamiento mejorás el uso de esa guita tenés una fiscalización constante a quienes les gusta estar encima están pendientes a los que no viven gracias a los que sí están pendientes me parece que vamos ahí o o el peor de los mundos que es el sistema de China es que o sea están las dos están las dos y veo similar probabilidad en los dos casos entonces como veo un peligro inminente en este sistema comunista que logró perfeccionarse en base a tener libre mercado pero pero hegemonía del poder comunista tratando de controlar absolutamente todo y además tratando de controlar la moneda me parece me parece que estas ideas tienen más una tendencia a crecer porque van a querer competirle a los otros como hago para competirle a los otros sin volverme un autoritario hijo de mil puta entonces creo que va por ahí porque además occidente yo creo que no se va a bancar tener sistemas autoritarios y acá no perduraron demasiado la verdad es el lugar en el mundo donde menos subsisten y sobre todo en latinoamérica simón bolívar hace muchísimo tiempo atrás dijo latinoamérica es ingobernable no se que vio el chabón pero por algún motivo dijo es ingobernable o sea claramente los reyes no duran mucho en latinoamérica los más que duraron fueron los reyes mayas incas aztecas y el resto para de contar murieron todos incluso así en sus reinados habían miles de disputas y era y era matarse y sacarse la cabeza porque había una necesidad de revolución constante por algo somos ingobernables por algo somos un quilombo por algo la democracia acá es tan vertiginosa tan pendular hay algo en la sangre nuestra occidental que no nos permite a nosotros ordenarnos en base a decir bueno ellos son la familia sagrada toman las grandes decisiones sigamos con ellos porque ellos la ven toda yo puedo o sea yo también vos quien carajo sos el argentino te responde tenés que hacer esto y vos quien sos para decirme que tengo que hacer bueno me parece que está en el corazón latino y está en el corazón occidental eso no dejamos de ser occidente los fabricantes de la guillotina si lo vemos de un devenir desde Europa para acá no no y por algo digamos las ideas liberales triunfaron más acá que en el resto del mundo no es porque nos gusta no nos gusta que nos digan que hacer por algo en Rusia ganó el comunismo por algo en China ganó el comunismo por algo en Japón hubo un fascismo a los Hitler fuertísimo está bien hoy Rusia es otra cosa China es otra cosa Japón es otra cosa pero evidentemente ellos tienen no tienen ese ese hambre de ser vos y cagarte en el que estás es que no tienen tanto la cultura individual ellos no son tan individualistas como nosotros no ¿por qué? no lo sé evidentemente hay algo de criadas tiene orígenes imagino que mucho antes de lo que de lo que yo conozco muchísimo antes era algo del agua andás a ver bueno entonces hasta acá llegamos ah bueno para entonces conclusión el negro el negro almeida dos puntos mi ley va a ser más que Perón ya sé que ya sé que título ponerle al directo cuando terminemos tira un pleno ahí sí sí cuando se sepa yo te voy a estar muerto así que así que bueno primero que nada muchas gracias a todos en el chat estimo que hay muchos del negro así que gracias por contribuir a llenar mis bolsillos los reventé anuncios así que bien ahí bueno muchas gracias también a los que a los que están viendo en diferido esto que también sé que serán bastantes incluso serán la mayoría y por último obviamente muchas gracias al negro que se copó y vino acá a decirme por qué el team verano es mejor es inexplicable bueno estéticamente superior no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo así que nada algo más para decir o hasta acá llegamos no nada más volver a agradecerte por la invitación síganlo acá al compatriota al hermano al espartano de la ciudad de la libertad que brindó el canal para esta gran charla nada y ya saben a mí me encuentran como negro almeida en cualquiera de mis redes o negro censurado en twitter que últimamente me gijó mucho de las cosas que pasan enfrente y nos estamos viendo cualquier directo cuando vengan al espacio ceniza alguno de los shows todos invitados eso eso hace shows de humor nada para tenerlo en cuenta así que bueno gracias a todos